Quiero verte la cara Brillando como una esclava negra Sonriendo con ganas Nena, lejos, lejos de casa No tengo nadie que me acompañe A ver la mañana Ni que me dé la inyección a tiempo Antes que se me pudre el corazón Ni caliente estos huesos fríos Nena Quiero verte desnudar El día que destilen los cuerpos Que han sido salvados Nena Sobra alguna autopista Que tenga infinitos carteles Que nos den las gracias Y realmente quiero que te rías Y que digas que es un juego no va O me mates este levio Que nos den las gracias Y que nos den las gracias Y que nos den las gracias La Lombra La Lombra La Lombra La Lombra Las velas de los barcos son claros en mares celados. La Lombra 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 La Lombra